Descúbralo cuando revivamos las emociones de la Copa Mundial Sub-17. En exclusiva nos metemos hasta la cocina de la casa de un seleccionado catracho. Dale una fuerte alegría para lo que uno puede y en realidad hasta ganas de llorar de pez. Fútbol a fondo noticias hace contacto con la familia del guardián hondureño. Los goles, las emociones, el más completo resumen, porque está la segunda gloria de Europa. Con la expectativa para la pelea del año, abra bien los ojos porque Fútbol a Fondo Noticias está en el aire. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol a Fondo Noticias en vivo, en directo, a través de Telesistema, canales 3 y 7 a nivel nacional y para el mundo a través de la Internet. Tenemos cantidad de información deportiva que compartir con ustedes y acciones que se han generado en esta jornada de jueves. Saludamos a Nora Erazo. Buenas noches César, gracias a nuestros televidentes por estar pendientes de su noticiero deportivo. Acomódense que ya iniciamos con acciones del Mundial Sub-17 y la jornada de la fase de grupos disputado hoy, de donde ha salido el rival de Honduras para octavos de final de esta competencia. A nivel meta de la selección mundialista Sub-17, Cristian Hernández vive como nunca el fútbol. En exclusiva, Fútbol a Fondo Noticias, Carlos Ordóñez nos presenta desde Nacaome Valle el sentir y pensar de estos catrachos que disfrutan como nadie la hazaña mundialista de nuestra selección Sub-17. En Nacaome Valle, en estos días se vive con mucho orgullo, orgullo provocado por la presencia de un hijo de esta ciudad defendiendo la portería de la selección nacional Sub-17. ¿Cómo se llama el arquero de Honduras ante Brasil? Cristian Hernández. ¿Y de dónde es él? De Nacaome Valle. ¿Están felices por verlo ahí? Sí. Él es un líder nato, ha nacido con ese don y ha nacido con ese don de ser guardameta. En el Terencio Sierra, colegio donde estudia, sus maestros y compañeros así viven su éxito. Cristian es una persona que nos ha puesto muy en alto nuestro colegio, además el nivel medio en la zona porque es el único estudiante del departamento de Valle que está participando en la Sub-17 y con buen éxito. Para nosotros como colegio y para mí que soy el coordinador del área de educación comercial es un orgullo porque es un muchacho que comparte con un hijo a diario las enseñanzas. Muy orgullosa porque nos representa a nosotros, el colegio, la carrera, es nuestro compañero. Mucho orgullo porque para él fue un amigo bueno, pasamos buenos tiempos, cuando hacíamos tareas era genial. Él es muy bueno, jugaba la portería aquí en el Terencio Sierra, siempre lo representó en grande y gracias a él que está en el mundial. Nos encontramos en Barrio Abajo, Nacaome Valle, frente a la residencia de Cristian Hernández, el arquero de la selección Sub-17. Y hoy compartiremos cómo se vive la emoción en la familia del señor Hernández. ¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Yo pienso que estamos contentos, pues aquí en el barrio toda la gente está activa, está pendiente del partido. Bienvenidos, pues los invito a que compartamos juntos a ver el partido. Pase adelante. Sus inicios en el fútbol. Pues nos sintió a los ocho años, ya mi hijo ya a los ocho años ya quería ser un portero y llegó, formó parte del equipo Valle a los 12, 13 años. Ya en una liga mayor y nosotros esperamos pues que siga adelante y triunfando. Y su llegada a la selección nacional. Pues mi hijo llegó a una etapa en Lange Valle, que jugó con una selección de Lange y jugó contra la selección Sub-17. Fue operado de un dedo y así jugó cuando lo tenía cinco días de operación y ahí demostró de que estaba hecho mi hijo. Cuando ve que su hijo está saliendo en este momento en la imagen que está viendo todo el mundo y que está representando a Honduras y ese apellido, su apellido Hernández, del arquero que va a defender a Honduras en este partido. Pues yo siento una alegría enorme porque ya tenemos cerca de un mes y medio de no ver a mi hijo pues y en realidad ahí lo veo en frente del televisor pues y se acuerda de mí. ¿Qué siente cuando mira a su hijo ahí a la distancia? Pues dale una fuerte alegría para lo que uno puede y en realidad hasta ganas de llorar de pena. ¿Por qué? Es la emoción porque nosotros nunca hemos vivido esto. Una alegría inmensa, siento como madre y me siento bien orgullosa de mi hijo. Cuando lo ve en esa pantalla y se percata que todo el país lo está viendo y que la gente le comenta, ¿qué siente? Bueno, más alegría más que todo también va como madre y espero que humildemente siga siempre él así, humilde, demuestre a la gente su humildad. En esta zona no se había visto eso de un jugador, verlo en un mundial jugar, ¿verdad? Entonces me siento tan orgulloso y cuando la gente me mira me felicita. Historia y hoy lo podemos lograr ante el grande Brasil. Se movió la pelota, se pone en movimiento Danilo. Danilo que busca el juego directo. La manda al ataque, va a llegar el portero Cristian Hernández a una mano. La tiene que mandar a la última línea, tiene que hacer uso de las manos. Estamos con mucha categoría Cristian Hernández, vea como esa pelota va picando y el esfuerzo que hace con la derecha para mandarla a la última línea, no se complica. Bien el arquero ahí porque también no puede confiarse, una pelota larga sin ningún problema. Pues yo pienso que en realidad fue una salida porque si se queda debajo del marco, esos hombres no los perdonan. El primer gol llegaba y así se vivía en la familia Hernández. No fallan los hombros, yo les tengo un gran miedo de tiros. Muy cerca de la casa, Hernández, una abuela seguía de cerca a su nieto. Este es mi nieto y lo quiero. ¿Y cuando ataja los goles él, qué siente usted? Ay, yo me siento emocionada. ¿Y cuando le marcan un gol? Ay, me da cola. ¿Se pone triste? Ah, me pongo triste. En el segundo tiempo llegaba otro gol y se sufría en exceso para lograr una histórica clasificación. ¿Sufrido el cierre del partido, don Hernández? Sí, sufrido, pero que sea pues con un gol de diferencia en el partido, pero en realidad vale la pena. ¿Qué sintió cuando estuvo a punto de acargarse de gol y la pelota pegó en el poste? Pues sentimos que parece que el corazón se le salía, pero en realidad vale la pena. Gracias a la familia Hernández, gracias a Nakaome, por un hijo que hoy defiende a morir el arco de nuestra selección. Para Fútbol La Fonda Noticias, Carlos Ordóñez. Bueno, la verdad, muy conmovedor, muy buen trabajo de Carlos Ordóñez y los compañeros en la producción. Conmueve, conmueve Nora, porque uno como que se pone ahí en el momento que ellos están viviendo. Si uno se conmueve como simple hondureño, ya no digamos al tener una afinidad con ellos, algo familiar. No, y un abrazo grande a su familia porque sabemos que viven intensamente a sí mismos los padres de cada uno de estos jóvenes que están poniendo en alto y están haciendo historia para nuestro país. Y que tienen en sus manos, tienen en su pariente, en su hijo, en su hermano, tienen a una verdadera figura, un prospecto para el fútbol hondureño. Yo a este portero, con el carácter que le he visto, el aplomo y esas tapadas increíbles que ha hecho, pues lo veo en selección mayor dentro de muy poco. Así que apoyarlo fuerte, vamos a disputar octavo de final, que es algo histórico, a ver si logramos pasar o no, pero independientemente de eso, ya estamos haciendo historia y parte de esa historia es Cristian Hernández. Así que un saludo cordial a todos los amigos en el sur del país. Así es, efectivamente, y continuamos con el programa y es que pese a que el presidente de la Federación, Rafael Callejas, ha descartado de tajo el juego de la bicolor ante Jordania, el secretario Alfredo Hawit declaró hoy que hay dudas sobre la realización del juego, pero que todavía existen posibilidades de que él mismo se juegue. Aún está en duda la realización del juego Honduras-Jordania, pactado inicialmente para el 6 de noviembre. Todavía no sabemos nada, no me han informado nada, tenemos dos partidos seguros, que es el de Brasil y Ecuador, y esperaríamos esta semana para ver qué pasa, ¿no? El también vicepresidente de la CONCACAF habló de la eliminación de los clubes hondureños de la Liga de Campeones. Me gustaría que los equipos de Honduras honestamente ganaran ese torneo, no solamente por ganarlo, sino que simplemente ganar dos millones de euros para un equipo que vaya al campeonato de campeones del mundo, es bastante, y yo creo que estaría cuatro años feliz con sus planillas para poderlas pagar, o sea, hay que preparar un equipo para competir en esa dimensión. Se necesita mucho dinero también para montar un equipo. La crisis económica, ¿verdad? Puede ser, pero puede ser, yo pienso que nosotros sí podemos colaborar con los equipos, y principalmente los nuestros de Honduras, ¿no? Otro tema, el Olimpia regresó este día a Teucigalpa después de empatar anoche a cero goles por la CONCACAF Liga de Campeones ante el Sporting Kansas City, resultado que los eliminó de esta competencia regional. El técnico melenudo Juan Carlos Espinosa declaró que su cargo está a la disposición de la Junta Directiva Merengue. Vamos a ver lo que dijeron también los futbolistas. Director técnico de Olimpia, Juan Carlos Espinosa, después del fracaso, tras no conseguir la clasificación en la Liga de Campeones de la CONCACAF con los salvos, dice estar consciente que su futuro puede cambiar. Ya se los he dicho, pues, si es que está la chamba de uno. Y el resultado respalda, esas son decisiones de los dirigentes. Uno está en un cargo y de repente por un resultado malo, por un resultado malo, no puede estar fuera del mismo. No utilice la palabra conformismo porque Olimpia es el equipo que más ha ganado acá, no puedes hablar de conformismo. ¿Se puede tranquilizar las cosas ganando el clásico? Tranquilizar, es una decisión de los dirigentes, no es porque vienen ustedes a... Si van a tomar una decisión, la toma y ya está, pues. Así de claro es. Si no está conforme, ya está, pues. ¿Y usted lo recibe tranquilo? Por supuesto, hombre, si es de profesionales, hacerlo, pues. Los argumentos tras esta eliminación, según Juan Carlos. Creo que perdimos la clasificación, la pérdida aquí en el partido en casa contra Cansa. Hemos sacado los dos resultados de este Lid, pero no nos ha alcanzado, ¿verdad? Hemos tenido alguna oportunidad de pasar, pero Cansa también tuvo los chances para poder anotar también. Entonces, creo que ha pasado al que ha hecho más puntos con justicia. Para el timonel de los salvos, Olimpia ahora debe enfocarse en mejorar su desempeño en el torneo local. Si, algunos resultados no han sido buenos, o sea, eso está claro. Yo no puedo justificar las derrotas, pero el equipo está peleando ahí. Hemos quedado fuera de una competición importante, pero esta es la posibilidad del campeonato nacional. Entonces, no hay que rehuirla, hay que pelearla y hay que hacer la mejor cosa. Olimpia enfrentará el clásico ante Motagua este domingo en el Estadio Nacional. Para Fútbol a Fondo, Samael Banegas. Un directivo del Vida reveló que hoy el delantero Rommel Kioto podría ser traspasado al Olimpia o al Motagua. Las negociaciones con el equipo melenudo ya iniciaron. El directivo cocotero Yain Matute revela que varios clubes se han interesado en el futbolista Rommel Kioto, quien podría jugar con el tetracampeón hondureño. Sí, con Olimpia se ha estado negociando este jugador y inicialmente con Motagua y posteriormente se entró a negociación con Olimpia, claro. Pero hasta ahorita no hay nada concreto, es la información que manejamos con la presidenta y ojalá que Kioto siga creciendo futbolísticamente, anotando goles porque él es un delantero y esos son los jugadores apetecidos a nivel nacional o internacional. Pero las posibilidades de Kioto no solamente están en el fútbol nacional. Sí, Kioto inclusive también tiene un representante para llevarlo al extranjero. Él todavía tiene año y medio con el Vida, por lo tanto, si este jugador no le sale aquí en un equipo nacional, entonces podría tener las puertas abiertas en el extranjero siempre y cuando él siga mejorando en este torneo. Matute también respondió por la situación económica del Vida. La situación económica se está solucionando el día jueves, ya esta semana el banco va a proporcionar los fondos para cumplirle a los jugadores y proveedores y el equipo estaría al día en su salario. Hacemos el primer alto en las informaciones, pero cuando regresemos, calentamos el Clásico Mundial Barcelona vs. Real Madrid. A propósito de Clásicos, de regreso a hablar de Clásicos, este fin de semana se disputa el esperado Clásico capitalino entre Motagua y Olimpia. Los azules tienen casi tres años de no saborear la victoria ante los leones, pero las águilas tienen momentos históricos importantes que recordar para cambiar la historia este domingo. En el 2006, la más grande de las rivalidades chocó en la fase más importante, más gloriosa, la gran final. La batalla por el campeonato se jugó en el Estadio Olímpico. Dos maestros, uno que ya nos ve desde el cielo con la estrategia para vencer. Te acordás, Motagüense, y aquellos rostros antes del combate. Y cómo uno parecía estar mucho más enojado que el resto. Ese sujeto, siete días antes. Aquí va a llegar el disparo. Empate a uno en el duelo de ida. En la vuelta, mire usted cuánto cariño se expresaban antes de comenzar. Abrazos y deseos fraternos de buena suerte. Solo fue cosa que comenzaran, para que dentro de la cancha el afecto se expresara. Las muestras de amistad florecían por toda la cancha. Y en uno de esos cariñitos, se le dio la gran chance a los blancos. La bala van a tocar, le pegó Maynor. ¡Gol! ¡Qué prudente profe Flavio! Apenas un gesto. Él sabía que para vencer ocupaban mucho más. Sobre todo porque Motagua amenazó. Primer llamado. Segundo llamado. Al tercero y último. Vino la Muma. El león tropezó dos veces con la misma piedra. ¡Gol! Motagua y el empate. Mumma con el coraje del azul profundo. Y Olimpia que desde allí, nada le salió bien. En el complemento la sentencia. Otro cariñito. Esta vez cortesía de Yosimar. Ahora con un centro de Jairo. Entró Yosimar. Gol del Motagua. Gol del Motagua. Gol del Motagua. Gol del Motagua. Yosimar Nacimento. ¡Sí, señor! Motagüense. Dime si o no acompañaste a Huichó. Si no lo impulsaste. En su carrera a la gloria. El azul profundo. Otra vez en lo alto. Otra vez dejaba tendidos a los blancos. Otra vez y ahí iban varias. Otra vez y el Olimpia no estaba dispuesto a perder ni una tan sola más. Pero también el tetracampeón nacional Olimpia tiene momentos históricos a los que aferrarse para enfrentar a su eterno rival. Olimpista, ¡qué fiel eres! Con la historia en contra llegaste al nacional esperanzado como si las veces anteriores no contaran. Un comandante colombiano restrepo de apellido y un ejército olimpista con una actitud ganadora. Esa es la palabra. Actitud. Esa tarde del 2 de mayo del 2010 solo existió un equipo sobre la cancha. Era cuestión de tiempo, Olimpista. Para que gritaras el primero. Sigue verando bien el centro. Se le sacaron Ramón. Ramón y el pase. Tingo, se le sacaron cuando tenían que matar. Olimpista, tu sueño se convertía en realidad. Estabas venciendo a tu enemigo, lo estabas sentenciando y con humillada incluida. Puede matar el disparo. La fiesta de un solo lado. Olimpista, tú lo sabías. La copa era tuya. La final estaba sentenciada. El Motagua por amor propio lo descontó. Olimpia 3, Motagua 1. El gol de Giorgi Walcom quedará para las estadísticas. No sirvió de nada. Esto estaba sentenciado mucho antes. Por primera vez, los olimpistas festejaron con los vecinos llorando. Y otra historia. En este clásico se escribirá el próximo domingo, así que todos a acuerpar a los dos equipos capitalinos. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos. Él es el que está soñando, creyendo que me van a ganar y por nocaut. El taco que no se lo he dado ni a los nicaragüenses, no se lo voy a dar a él. Expectativa total tras la ceremonia de pesaje del escorpión Ruiz y el muñeco González a menos de 24 horas del combate revancha final. El seleccionador brasileño Luis Felipe Escolari formalizó la convocatoria de Diego Costa, también pretendido por España para los amistosos de la selección brasileña de noviembre contra Honduras y Chile. La Confederación Brasileña de Fútbol envió un documento a la FIFA informando de la convocatoria del delantero del Atlético de Madrid según un comunicado. Los sanpedranos también vivirán su clásico. Maratón y Real España estarán frente a frente este fin de semana. El técnico de la máquina tiene el panorama bien claro mientras Mario Martínez nos habla de su posible regreso al fútbol de la MLS. El Real España enfrenta este sábado a las 6.30 de la tarde en el Estadio Morazán al Maratón y aunque uno esté en primer lugar y el otro en el último, para el timonel de la máquina la diferencia en la tabla de posiciones queda atrás cuando se trata del clásico San Pedrano. Como todo clásico un partido cerrado yo creo que sin importar la tabla de posiciones un clásico es un partido aparte. Entonces tenemos que hacer un equipo que se está jugando de todas todas como es ese maratón y nosotros jugándonos pues querer permanecer en el primer lugar. Yo no ando en eso yo ni reviso eso de paternidad ni nada yo quiero ganar partidos y quiero estar en primer lugar y esa parte es como parte de ustedes que manejan más ese tipo de estadística ese tipo de cosas yo no lo mío por ahí yo lo mío como un partido que hay que buscar ganarlo si queremos estar en primer lugar que es un clásico eso es una motivación aparte pero son de los partidos bonitos. Arlington Gutiérrez que cumplirá el segundo de tres partidos de suspensión y Marlon Peña por acumulación de cuatro amonestaciones están suspendidos para el clásico San Pedrano al que Real España llegará sin lesionados. Sí, bueno ya hoy vimos al plantel completo prácticamente completo ya los muchachos que estaban con algún problema que salieron del partido anterior desde el día de ayer hicieron el entreno normal entonces para el clásico pues el profesor va a contar con el equipo. Están muy bien ya entrenaron desde el día de ayer ya le dimos el visto bueno para que entrenaran y hoy hicieron el entreno normal con el equipo. Prácticamente sí ya hablamos con él entonces ya va a depender de la parte técnica para que pueda incorporar al equipo dentro del plantel titular. La máquina informó hace dos días que el volante zurdo Mario Martínez regresará al fútbol de la MLS el Seattle Saunders está interesado nuevamente en el catracho que de momento se concentra solo en el clásico antemaratón. Agradecido con Dios por la oportunidad que han tomado ellos de nuevamente integrarme al equipo esperamos que sea la oportunidad pero ahorita están mentalizados en el Real España en terminar el torneo y obviamente pues buscar el título que es lo que nosotros queremos. Al final que decía la directiva al finalizar el torneo pues vamos a devolver eso pero sí la verdad pues ellos están interesados en que regrese y ojalá pues primero Dios ya ir de compra definitiva. Y para este partido el maratón rival de la máquina pierde a un delantero de peso. Ronnie Martínez fue castigado por la comisión de disciplina. La comisión regional de disciplina del norte dio a conocer este día el castigo para los futbolistas expulsados de la jornada en esta zona. En el caso de Ronnie Flores jugador de maratón se le sancionó con dos partidos por juego brusco grave y al jugador Jaime Rosales de Platense también se le sancionó con tres partidos por ofender al árbitro con palabras denigrantes. A veces hay expresiones que nosotros nos obviamos que el público la oiga. Solo mencionamos que son denigrantes que son ofensas al árbitro y nada más porque a veces no creo necesario entrar en cuestiones específicas. Luego que la comisión vetara el estadio Morazán para que Real España lo utilizara como local en el juego ante Platense la directiva de los búhos decidió hacer ese encuentro en el estadio olímpico. Mire, la resolución de la comisión regional de disciplina fue que ellos deberían de buscar un estadio alterno. En ningún momento nosotros expresamos en la resolución fuera del municipio de San Pedro Sula por lo que están claramente en su derecho de buscar el olímpico. Un estadio alterno aparte del Morazán es el olímpico y pudo haber sido a Yancar Rosenthal también. Lo importante en este caso es que los estadios reúnan los requisitos exigidos por la Liga Nacional. El abogado Mario García anunció que la próxima semana retomarán el caso de Edwin Pabón tras haber recibido la documentación de la Regional de Disciplina del Centro y esta fue su respuesta acerca del pago de las multas de los clubes en esta zona donde todos han pagado incluyendo a Maratón y Platense que en el centro todavía tienen deudas. En Maratón por lo menos acá en la Regional del Norte nosotros tenemos y yo estoy convencido en lo que le voy a decir han pagado sus multas ¿Platense también? Igual Platense hasta donde yo tengo entendido lo único que tenemos que conciliar ¿verdad? y eso lo tenemos que hacer con la comisión de apelaciones porque a la cuenta que ellos pagan esa multa es a una cuenta que tiene aperturada si no estoy equivocado la comisión de apelaciones o sea que en el norte todos están al día entiendo yo entiendo yo hasta donde hasta donde tengo conocimiento Roberto entiendo que así es Cambiamos de tema porque ahora sí la hora cero llegó los dos mejores púgiles hondureños del momento estuvieron face to face frente a frente en la ceremonia de pesaje a horas del combate revancha final el escorpión ruiz y el muñeco gonzález superaron este mediodía la báscula y se picaron como verdadero gallo de pelea con declaraciones que levantan expectativas ¿Quién va a ganar la pelea entre el escorpión y el muñeco? Yo de escorpión ¿Cómo va a ganar? Con el caos Se acerca la hora se acerca el momento de la pelea más esperada yo sé que el escorpión ruiz ante Miguel el muñeco gonzález Él es el que está soñando creyendo que me va a ganar y por nocao el taco que no se lo he dado ni a los nicaragüenses no se lo voy a dar a él jamás No sé que no lo estoy soñando esa va a ser una realidad que él no diga lo que quiera decir porque no va a pelear solo va a pelear con un responsable que va a llegar a un 100 Los ánimos están al límite Por nocao en el séptimo octavo round Nocao La boca solo sirve para hablar las salidas no cuestan nada se bota porque se tiene que botar y todo y que él hable lo que quiera la palabra no golpea lo que al plato es los puños imagina les voy a demostrar quién es el muñeco González Este viernes es la revancha Pero ahora podemos decir que todo está en orden todo está solucionado los contratos de ellos los pesos pactados todo lo que ellos requirieron se les ha brindado Para Fútbol a la Fondo Noticias Carlos Ordóñez Ahí estaremos dando cobertura completa y en primera fila para ver quién es al final el mejor púgil en la actualidad del boxeo hondureño Vamos a la pausa pero cuando regresemos CrossFit está hecho para todo mundo porque no eres tú el que tiene que adaptarse al programa sino el programa se adapta a ti Nora Erazo nos enseña la práctica del CrossFit den bueno den noticias que se están dando en Teucigalpa ¡Gracias! 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 Es más esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina también vamos a darle acciones de la compañía señorita Margarita venga a conocer a su nuevo jefe con Da Buena Vida recibirá mucho más de lo que espera un título de capitalización con el que gana hasta 108 veces su cuota mensual ahorrada Da Buena Vida la nueva forma de ganar y ahorrar la vivienda una multilatina en Honduras Tengo sed sed de crecer y aprender sed de ganar un partido de conseguirlo Para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños está Agua Azul desde siempre saciando la sed de los hondureños Agua Azul todo bien todo azul Si nuestros muebles hablaran ¿qué dirían? ¿qué no dirían? Yo les sirvo de caja fuerte les guardo monedas llaves hasta celulares soy el respaldo de la familia Yo soy el respaldo acá descansan hasta desayunan viven soñando conmigo Tonterías yo soy el centro de convenciones donde arreglan todo Por favor conmigo viven mil aventuras Perdón pero aquí la que daré con él soy yo ¿y qué me dicen de las fiestas? ¡Woohoo! Canaria de tu casa es única encuentra muebles que hablan de ti en Mueblísimo Mueblísimo de la Curacao para vivir mejor El capitán barcelonista Carles Puyol que regresó la semana pasada ante los Asuna ha asegurado que su equipo llega con confianza y ganas al clásico del sábado ante el Real Madrid un equipo que te exige muchísimo sobre su condición de locales dijo aquí siempre se exige mucho hay que jugar bien y ganar El CrossFit es una nueva modalidad de entrenamiento físico que se ha convertido en una novedad que más y más personas están practicando en Teucigalpa Norerazo nos cuenta en qué consiste en la novedad de la novedad de la novedad Lo nuevo que tiene Teucigalpa es el CrossFit este es un deporte que incluye movimientos funcionales variados y una alta intensidad así como nos explica Samanta la instructora certificada en CrossFit El CrossFit es un programa de acondicionamiento físico total y de fuerza central que está diseñado para el desarrollo de las 10 capacidades físicas que todo buen atleta debe tener cuáles son nuestras capacidades son agilidad coordinación equilibrio fuerza flexibilidad potencia precisión resistencia muscular resistencia cardiovascular y finalmente la velocidad El gimnasio B1 CrossFit aquí en Teucigalpa ofrece la práctica de esta disciplina que viene desarrollándose desde hace algunos años en Estados Unidos CrossFit está hecho para todo mundo porque no eres tú el que tiene que adaptarse al programa sino el programa se adapta a ti ¿de qué manera? por ejemplo yo puedo tener en una clase un joven de 14 años haciendo la clase junto con una señora de 60 años ¿cuál va a ser la diferencia? de repente va a ser nada más la intensidad los pesos que usan pero los movimientos que van a estar ejecutando van a ser los mismos además del CrossFit cuenta con boxeo artes marciales y con una espectacular pared de escalada de la modalidad llamada boulder o bloque esto se llama escalada deportiva esto se llama bouldering es una rama de la escalada deportiva existe también lo que es escalada deportiva escalada en roca y prácticamente aquí en Honduras solo practicamos escalada deportiva de esta forma y practicando este novedoso método de entrenamiento mejorará su estado físico y así logrará superar cualquier obstáculo del día bueno y es el momento de que todos empecemos a cambiar nuestro estilo de vida yo creo que César bien levanta esa llanta que me dijeron que pesa entre 350 y 400 libras la levanta pero luego viene para atrás bueno y este es el momento señores de que todos hagamos un cambio de estilo de vida y comencemos a hacer ejercicio y a comer mejor y retomamos el clásico capitalino porque los jugadores del Olimpia tratan de olvidar la eliminación de la CONCACAF Liga de Campeones y prefieren pensar en el clásico capitalino de este domingo después de la eliminación y pues bueno no pudimos ganar no podemos saber si vamos a tener nuestra oportunidad igual o porque si piensan que era fácil éramos conscientes de que no era fácil porque iba a ser un partido complicado contra un equipo que juega muy bien y que y que lo demostró y lo está demostrando también en la MLS Lo primordial es tratar de hacer el esfuerzo máximo y tratar de sacar un gran resultado porque es un clásico muy importante no solamente para nosotros sino para ellos también Olimpia para este juego no podrá contar con los jugadores Douglas Caetano y Luis Garrido para Fútbol a Fondo Samael Banegas Hacemos la última pausa y regresamos con más ¡Gracias!